Padre Manuel Y vos, que sorpresa ¿Cómo le va padre? Bien, muy bien ¿Se acuerda de Pablo? ¿Y Mili? Bueno, Mili me tiene bastante preocupado ¿Por qué? Sí, está muy triste, muy caída, nunca la vi así ¿A dónde está? Bueno, eso también me tiene preocupado, desapareció ¿Pero ya vino acá? Sí, sí, vino, pero no está, la buscamos por todos lados y no está ¿Pero no habrá que llamar a la policía? No, 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 ella siempre hace esto, se va por ahí a pensar y luego aparece Ah, pobre Algo la debe estar preocupando A mí me parece que sé dónde puede estar Muchas gracias, padre Vamos, Pablo Hasta luego Hola, ¿qué estás haciendo? Hola No me contestaste ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, me saludaste Hola, ¿cómo está el señor? ¿La familia todo bien? Bien ¿Qué cuernos estás haciendo acá, Ivo? Bien, con Pablo ¡Pablo! Hola ¿Qué es una joda esto? Puede que yo haya cometido un error ¿Un error? Sí, sí, un error Puede que lo que yo vi en el cuarto de Pablo no es lo que me imaginé Puede que solamente hayas estado posando para él Y vine para aclararlo ¿Aclararlo? Bueno, me alegro Pero me alegro solamente para que te muerdas la lengua antes de hablar Yo no quiero saber más nada con vos, ¿entendiste? Pero, Mili Pero, Mili, las pelotas Dale, Fabrito Decíle a tu primo qué era lo que estábamos haciendo en tu cuarto Decíselo Digo, ¿la verdad? Por supuesto, decíle la verdad El amor ¿Qué? Mili, yo estábamos haciendo el amor ¿Qué dijiste, animal? Lo que me pediste que dijera, la verdad ¡No estás borracho! Eso es una mentira enorme como una casa Mili, no tiene sentido que sigamos escondiéndolo de nosotros ¿Qué? No hay nada nuestro Nada nuestro hay Estábamos haciendo el amor ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¡No digas eso! ¡Es una mentira! Sí, es una mentira Vos sos una mentira, milagros Toda vos sos una mentira Esos son una gran mentira Ivo, no, Ivo Ivo, espérame, Ivo ¿Qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te dan cuenta? Eso es una basura No, eso es una basura Bueno, al menos no te soy indiferente ¿Cómo me equivoqué con vos? ¿Cómo me puedo haber equivocado tanto con vos? ¿De qué hablas? Que sos una basura, loco Y yo te lo digo sin bronca Sos un bicho Sos una mala persona No digas eso, no es para ti Decí que me amas y mentís Vos no tenés ni idea de lo que es el amor, ¿sabes? Vos sos un egoísta Y los egoístas solo se quieren a sí mismos Cuando yo te digo te quiero Te lo digo en serio, milagros El amor es generoso No se vas a mentira ni traicionas Y vos me traicionas total Ay, Gloria, ¿dónde estabas? Te estuve buscando Estaba donde tenía que estar ¿Y? Se arregló todo, ¿no? ¿Qué se arregló? Como no vino a la encrupida a pedirte perdón ¿De dónde sacaste eso? Decime si no vino con el pintor a pedirte perdón Sí, vinieron, sí Y bueno, entonces se arregló todo No nos arregló nada Inmediatamente me decís de dónde sacaste eso Que venían estos dos acá Eh, bueno, no, lo que pasó que... Lo que pasó es que nada Vos no estabas Gloria, no me digas que vos... ¿Vos fuiste a hablar conmigo? Bueno, lo que pasa es que yo te vi re mal ¿Qué querés que haga? Y sí, ese tarado te lastima Vos no tenías ningún derecho al meterte en mi vida Ninguno Mili, por favor No, no me hables más No, vos también me traicionaste No, 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 no